We can't, we can't, we can't, we can't the record Jerry, heavy Celoso se pone tu cojo, sacudí seca petróleo Lo que me propongo lo voy a lograr Aunque celoso se pone tu cojo Acaricio tu piel y te querés desnudar Tadadacuí seca petróleo Lo que me propongo lo voy a lograr Aunque celoso se pone tu cojo Acaricio tu piel y te querés desnudar Tadadacuí seca petróleo Lo que me propongo lo voy a lograr Aunque celoso se pone tu cojo Cuando tú ibas ya yo venía